Saludos a todos, mi nombre es Ángela Tongsin Fan, soy de China, vivo en México, enseño idiomas y traduzco entre español, inglés y chino. Es de mucho dolor ver la situación actual de Colombia, un país que he visitado muchas veces y participado en diversos eventos literarios y culturales celebrados allí. De hecho estoy con una playera que traigo de Medellín, el Festival Internacional de Poesía. Tantos recuerdos de la linda Colombia y de los colombianos muy cariñosos. Espero que se acabe la violencia y vuelva pronto la paz. Ánimo, queridos colombianos. Y junto con mi autora, poeta china Liliu Yang, compartiremos un poema de su autoria con mi traducción a la española. Nos vemos primary. Er, vosso ai de, cien shi ni imo shang piolo de shi hua. Xie xie dajia. Es lo que estoy viendo. Lo que estoy viendo es todo lo que he olvidado. Lo que he olvidado es todo lo que he amado. Y todo lo que he amado es solamente los copos de nieve cayendo de tu abrigo. Muchísimas gracias a todos.